La amiga es muy fiel a su amiga, la amiga es muy fiel a su amiga Nunca la ha dejado en un jangueo sola, sabe más que eso Conoce todos sus secretos, eh Ella muy bien se luce, cuando se apagan las luces Desde el momento en que la divisé, me di cuenta que su amiga es su cómplice La noche pa' escaparse, no pierdas el chance Se derumba alcohol y sex, tu fiel amiga, tu cómplice La noche pa' escaparse, no pierdas el chance Se derumba alcohol y sex, tu fiel amiga, tu cómplice Ellas son inseparables, tienen historias inolvidables Soy la reina de todas las redes sociales En esta junta es la buena y la mala, son calles pa' irlo con clase Ninguna a la otra la iguala Parecen hermanas, se escapan los fines de semana Te dicen hasta los hombres que se llevan a la cama Tienen un código, yo te lo digo Que si no tienes plata ya no tienes nada contigo Primera siempre a la otra son sacas Le presta ropa, maquillaje, la ataca La reina a la otra opaca La juiciosa prepara el mapa y la maldiciosa ataca La noche pa' escaparse, no pierdas el chance Se derumba alcohol y sex, tu fiel amiga, tu cómplice La noche pa' escaparse, no pierdas el chance Se derumba alcohol y sex, tu fiel amiga, tu cómplice Ellas son cómplices De todas sus maldades se olvidan y borran sin estar desahogándose Ahogan sus penas con alcohol, a veces un bien Su único piso es la cala y el mojo Le rumbe el ataque y salga el sol, alcal El secreto vive en el control Siempre se le pasan juntas, se lo cuentan todos Entre ellas no hay secreto A una le gustan los blanquitos, a otra los prietos Una de las dos trabaja a tiempo completo La otra solamente se disfruta el momento Con el complemento perfecto Sale pa' to' lao en un move Se graban y pa' el snap ya lo suben Con la música a to' volumen Entre su men, son uña y mugre y en compinche se encubre La amiga es muy fiel a su amiga Nunca la ha dejado en un jangueo sola Sabe más que eso, conoce todos sus secretos Ella muy bien se luce cuando se apagan las luces Desde el momento en que la divisé Me di cuenta que su amiga es su cómplice Let's go, come on La noche pa' escaparse No pierdas el chance Dale, vámonos Se derrumba alcohol y sex Con tu fiel amiga, tu cómplice La noche pa' escaparse No pierdas el chance Dale, vámonos Se derrumba alcohol y sex Con tu fiel amiga, tu cómplice Para todas esas cómplices De parte de Alesi y Fido Tus pervertidos Desde el barrio Canino A quien mandamos nosotros Neti la mente maestra El científico Master Chris Impulse, el intelectual Wild Box Music